Las 9 y 4 minutos de la mañana, nos acompaña ya en Boulevard, en los estudios de Radio Euskadi, Rocío Vitero, candidata de Euskal Herria Bildu a la Alcaldía de Vitoria Gasteiz. Rocío Vitero, egunon. Egunon. Le voy a pedir lo primero, una valoración general del ITV Focus, donde vemos que su formación EH Bildu es segunda fuerza, al menos en las cuatro capitales de Gualde. Bueno, la verdad es que es el resultado, es la imagen de esa tendencia a la alta que ya llevamos en los últimos años, demostrando desde Euskal Herria Bildu, cada vez llegar a más gente, poder trabajar con más gente y compartir esos valores que desde Euskal Herria Bildu siempre hemos planteado. Entonces, para nosotros, bueno, está claro que estamos en esa tendencia, que además, por ejemplo, en Gasteiz, de donde yo vengo, hay posibilidades de poder gobernar, de poder hacer ese cambio que queremos para la ciudad, ese modelo de ciudad, por lo tanto, bueno, seguimos en esa tendencia. Y esto es lo que nos demuestra, es que tenemos que seguir actuando con responsabilidad, seguir trabajando, seguir desarrollando proyectos que lleguen a la ciudadanía, proyectos, además, que den respuesta, porque en esta situación de incertidumbre que estamos viviendo es clave. Y por eso, para nosotras, bueno, estos son unos resultados que lo que hacen es avalar esa trayectoria de incremento que estamos haciendo. Además, lo vemos en Gasteiz, pero también en Agurain o en Laudio, ahí hay una buena situación para poder llegar a acuerdos y poder trabajar y llevar a la alcaldía, que nos parece que es fundamental para hacer políticas para la gente. En Vitoria nos centramos. Aquí H. Bildu pisa los talones al PNV, aunque gana harto la Zabal. ¿Cómo creen que puede llegar esa posibilidad de cambio? Evidentemente, ¿son necesarios o van a ser necesarios los pactos? Bueno, para nosotras siempre los pactos son necesarios. Lo hemos demostrado, además, la capacidad que tiene Euskal Herria Bildu para pactar. En el Ayuntamiento de Gasteiz, además, hay dos mayorías. Siempre ha habido dos mayorías, o una mayoría soberanista o una mayoría más de izquierdas. Entonces, por ahí se podría llegar a acuerdos. Euskal Herria Bildu va a estar de acuerdo en pactar y en acordar con todos aquellos grupos políticos que vean a las personas y que tengan esa intención de poderle dar respuestas a la ciudadanía. Es verdad que los resultados que hoy hemos visto en la encuesta plantean ahí una lucha o una talca entre E. H. Bildu y el PNV, pero para nosotras hay más en juego y lo vemos en el día a día. Para nosotras vemos también que tanto el Partido Popular como el PSE están en esta pugna o en este trabajo continuado. Y lo decimos claramente, y lo hemos dicho muchas veces, el 28 de mayo va a ser el momento en el que la ciudadanía de Gasteiz tenga que decidir. Y va a haber tres alternativas. Siempre decimos que estamos como en una encrucijada en la que la ciudadanía tendrá que decidir. Por un lado está el PP y lo que representa como involución, como volver atrás, tenemos más que ver los acuerdos que llega con Vox y cómo acuerda en determinadas cosas vulnerando los derechos más esenciales, por ejemplo, de las mujeres. Vemos otra alternativa que es la del PNV y el PSE. Llevan ocho años gobernando en Gasteiz. Se han dividido cuotas de poder. No tienen un proyecto de ciudad como tal. Solamente se van dividiendo. Y luego por el otro lado está la alternativa que representamos Euskal Herria Bildu. Ese avance, y cuando decimos avante, incluso como nuestro lema, es ese avance en el progreso, en avanzar en derechos sociales, en avanzar en sanidad, en dar respuesta a la ciudadanía, en asegurar un derecho como puede ser la vivienda, en un empleo digno. Por lo tanto, nosotros vemos que hay tres opciones y para nosotras es más allá que solamente PNV y Euskal Herria Bildu, sino estas tres opciones que estamos en juego y que vamos a trabajar para que ese proyecto Euskal Herria Bildu realmente sea el que el 28 de mayo la ciudadanía decida y que vote por él. ¿Y usted prefiere liderar una mayoría soberanista o una mayoría de izquierdas? Yo quiero liderar una mayoría que vea a personas y que vele sobre todo por los derechos de la ciudadanía. Para mí es muy importante. Vengo además, mi trayectoria, vengo de servicios sociales, de trabajar atendiendo a la gente y para mí es buscar una ciudad que dé respuesta a la ciudadanía. Una ciudad que sea digna y que merezca la pena ser vivida. Por lo tanto, llegaremos a acuerdos con aquellos que su prioridad sean las personas. Ese es nuestro planteamiento y con esos pactos son los que queremos jugar. O sea, que no descarta gobernar con el PNV. No descartamos negociar ni pactar con nadie. Lo estamos haciendo además en otros municipios donde estamos gobernando también en Araba. Para nosotras es importante acordar y pactar siempre viendo el beneficio de las personas. Ese es nuestro lema, esa es nuestra máxima. Por lo tanto, estamos abiertas a cualquier tipo de pactos. Como hemos dicho antes, hay dos opciones mayoritarias, pero nosotras acordaremos y pactaremos con quien sobre todo defienda esos derechos de la gente. ¿Quién líder en la lista más votada debe gobernar dentro de esa mayoría que pueda llevar a un gobierno? Bueno, se han dado situaciones en las que no se ha dado esa situación. Lo importante es llegar a acuerdos y hacer un proyecto de ciudad que dé respuesta a la ciudadanía. En cuanto a conocimiento, según el Focus, usted es la cuarta más conocida, aunque también la mejor valorada, junto con Artola Zabal. No sé, ¿qué lectura hace de esto? Bueno, ser una de las mejores valoradas es una responsabilidad. Al final te obliga a decir, tengo que seguir trabajando y tengo que seguir haciendo el trabajo como estoy haciendo hasta ahora. Hasta ahora o mejorando, porque siempre hay margen de mejora en las valoraciones. Pero la verdad es que es positivo que la gente te valore, porque se valora ese trabajo que llevas desarrollando. Que sea de las menos conocidas o la tercera menos conocida es dentro de la lógica. Yo llevo en política tres años, venía de otros espacios diferentes. Yo no tengo una trayectoria política, mientras que hay otras candidatas que llevan años en las que han ido pasando de una institución a otra, volviendo a otra institución. Por lo tanto, que sea su conocimiento más alto es normal. Está dentro de la normalidad, por lo tanto, no es un dato que sea para preocupar. Me preocupa que nuestro proyecto llegue a la ciudadanía y seguir teniendo esa buena valoración, porque eso es que estamos haciendo un buen trabajo de cara a la gente. ¿Y su proyecto cuál es? ¿Cómo lo resumiría brevemente? El proyecto de H. Bildu para Gasteiz. Bueno, nosotros siempre habíamos dicho hasta ahora que teníamos como dos grandes retos a los que teníamos que hacer frente. Uno era el reto del envejecimiento y los cuidados, que es la parte que oculta el envejecimiento. Ese era uno de nuestros grandes retos y el otro todo el tema de la emergencia climática. Pero hoy, si somos realistas y conocemos la realidad de Gasteiz, para nosotras hay una prioridad. Es hacer que la gente pueda llegar a final de mes. Dar alternativas y dar respuestas para que la gente no tenga un quebradero con cómo poder pagar la cesta de la compra. O ahora ya casi estamos saliendo del invierno, pero ha habido muchas personas que han tenido que decidir si podían o no podían poner la calefacción. Ese nivel de pobreza o de dificultad económica está llegando a muchas familias de Gasteiz. Por lo tanto, esa es una prioridad. Y otra prioridad a la que tenemos que darle respuesta sí o sí y no podemos seguir retrasando es el tema de la vivienda. Tenemos a más de 9.400 personas en Gasteiz solicitando vivienda de alquiler social. 9.400 personas que no tienen derecho a acceso a una vivienda. Ya sean personas jóvenes, que tenemos los datos de emancipación más altos. O personas de mi edad que se acaban de separar y no pueden acceder a otra vivienda. Por lo tanto, para nosotras, aparte de los dos grandes retos que marcábamos desde el principio, poder resolver la situación de esta crisis sociosanitaria, lo que está generando. Y el problema de la vivienda es clave y todo nuestro proyecto va a ser basado, sobre todo, en dar respuesta a la ciudadanía en su día a día. Muchas veces decimos que esas cositas pequeñas son las importantes, las que a la gente le afectan el día a día. Entonces, tenemos que resolver esas cosas pequeñas para generar esa gran ciudad que queremos ser como Gasteiz. A dos meses exactos para las elecciones, hay un titular que está claro, no suele pasar, pero en este está claro, y es que Vitoria tendrá una mujer alcaldesa. Porque todas las candidatas son mujeres, no por otra cosa. ¿Qué lectura hace de este titular que ya es seguro? Bueno, es un paso y un avance. Poder que, sobre todo, de cara a los niños y a las niñas que vienen por detrás, ver que hay una imagen de una mujer en un espacio público. Es ir recuperando esos espacios públicos que muchas veces las mujeres no hemos tenido. Es significativo, pero va a haber que cambiar hasta el título del despacho del alcalde, porque pone alcalde. Va a haber que cambiarlo y poner o alcaldía o alcaldesa. Es significativo, pero esa es una manera de hacerlo. Pero yo siempre digo, va a haber una mujer, es obvio, todas las candidatas que nos presentamos somos mujeres, pero ojalá que sea una mujer feminista. Y que tengan en cuenta esa perspectiva feminista en cada una de las actuaciones que llevemos a cabo dentro de la ciudad. Entonces, ya es un cambio porque ya vamos a ver a una mujer en ese puesto, una mujer alcaldesa en la ciudad, pero sobre todo que sea una mujer feminista es fundamental. Y por eso vamos a trabajar, para que sea realmente una mujer, pero feminista. Pues ese cartel lo pueden ir encargando ya. Bueno, en esta última legislatura, PNV y PSS se han apoyado en Podemos para buscar acuerdos claves, por ejemplo, en clave presupuestaria. ¿Qué logros subrayan ustedes en estos cuatro años en la oposición? ¿Han influido tanto como les hubiera gustado? Siempre nos hubiese gustado poder influir más. Siempre se te quedan cosas en las que quieres poder influir más. Hemos marcado mucho y además hemos hecho una oposición muy responsable. Y eso creo que es fundamental. Cuando tú te planteas que vas a ser gobierno y que quieres hacer las cosas de otro modo, al final tienes que hacer una oposición responsable. En Gastéis, por ejemplo, tenemos un problema con el comercio. Hemos realizado propuestas directamente adecuadas ad hoc para el comercio. El problema de la vivienda. Hemos presentado también un decálogo para la vivienda. Hemos negociado, hemos trabajado y en muchas de las acuerdos y de las ordenanzas que se han llevado a cabo de Euskal Herria Bildu hemos marcado hitos y puntos clave para poder hacerlo. Pero hay que ser realistas. Euskal Herria Bildu quiere hacer cosas para cambiar, para dar respuesta a la ciudadanía. Nosotras no íbamos a hacer un voto gratis o un voto en el que no se contemple las demandas que nos pedía la ciudadanía. Por eso, ¿siempre hay más cosas en las que poder haber negociado? Sí, pero hemos mantenido toda la voluntad y con esa misma voluntad siempre hemos hecho una mano tendida para poder seguir trabajando, para negociar y además muchas veces fuera de los focos, sino en esas reuniones que son muy productivas y donde se marcan los retos y los pasos que se tienen que llevar a cabo. Si se ha dado ese ente en Gastéis que hemos visto, ¿no? PNV-PSE con Podemos en algunas ocasiones. ¿Ve al PSE y a Podemos a las fuerzas de izquierdas dispuestas realmente a hacerle a usted a esa alcaldesa? Yo entiendo que cuando el PSE o Podemos plantean que quieren dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y de las personas, tendrán que llegar a acuerdos con aquellos grupos políticos que realmente ese sea su objetivo, compartir. Y además cuando se llega a pactos hay que negociar, hay que acordar, todo el mundo tiene que ceder un poco de lo suyo, poderte poner esa empatía, poderte poner en el lugar del otro y desde Euskal Herria Bildu vamos a hacer todo lo posible para poder trabajar con todos aquellos grupos que realmente velen y que busquen dar respuesta a lo que la ciudad demanda. Por lo tanto, estamos dispuestas a trabajar con PSOE y también con el Carrequín Podemos para llegar a esos acuerdos y que den respuesta a la ciudadanía. En una lectura del Focus más global o más de país, diría que Euskal Herria camina hacia un bipartidismo, PNV-H Bildu. Bueno, se va viendo que cada vez los apoyos van más en estas dos líneas, pero no podemos olvidar que hay más grupos políticos que además estamos también a puertas de otras elecciones también en Madrid, en España y al final eso genera también cambios en nuestro país. Por lo tanto, no hay que descartar nada, estamos trabajando muchas fuerzas y entonces hay que seguir trabajando. Lo que desde Euskal Herria Bildu tenemos claro es nuestro compromiso por trabajar y además por trabajar con la gente, que eso es algo que nos diferencia mucho del resto de grupos políticos. ¿Cree que está IH Bildu rentabilizando en Euskadi los logros conseguidos con Pedro Sánchez a nivel de gobierno? Euskal Herria Bildu no es que esté rentabilizando, está haciendo lo que dice que va a hacer. Cuando decimos que vamos a Madrid y que vamos a plantear, mejorar la situación de las personas, lo hacemos. Hemos conseguido que en la situación que estábamos viviendo, que por ejemplo los alquileres nos incrementen aún más de un 2%. Ahora mismo, hace escasos días, se ha conseguido que la pensión de viudedad, por ejemplo, suba por encima del salario de los umbrales de pobreza. O conseguimos hacer determinados acuerdos o durante la pandemia, todas las prestaciones económicas que se dieron a todos los autónomos o a aquellos sectores que estaban cerrados. Decimos que vamos a trabajar por las personas y no solamente para las personas de este país, sino para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Por lo tanto, eso es rentabilizar y eso es hacer. Cuando decimos que vamos a las instituciones a cambiar cosas y a mejorar la vida de la gente, en Madrid lo estamos demostrando y también lo trasladamos en las instituciones donde estamos. Una de las noticias de la próxima legislatura puede tener que ver con el tren de altas velocidades. La llegada del TAP a Vitoria, a Euskadi, a Vitoria y el soterramiento de las vías actuales del ferrocarril se completarán en la próxima legislatura. ¿Cree que va a haber pasos en este sentido, si usted es alcaldesa? Bueno, llevamos tantos años escuchando y firmando y acudiendo a ruedas de prensa en los que una y otra vez se firma un nuevo acuerdo, una nueva llegada. La realidad es que tenemos que ver la rentabilidad, tanto social como económica, de ese tren de alta velocidad. Desde Euskal Herria Bildu siempre habíamos dicho que hay que mejorar la comunicación, la movilidad y sobre todo dar movilidad a todos. En Araba, por ejemplo, tenemos muchísimos problemas de conexión de la ciudad con el resto de los municipios. También en Europa están diciendo lo mismo, que hay que buscar esa rentabilidad económica y social. En el último acuerdo, cuando se firmó el último convenio, fuimos, claro, y lo volvimos a decir nuevamente. No sabemos cómo se va a pagar, cuándo va a llegar, quién va a hacer la obra, cómo se va a sujetar y todo eso sigue en el aire. Lo que a Euskal Herria Bildu le preocupa es tener una movilidad que realmente sea una movilidad, que sea social y que sea rentable económicamente, que nos permita tanto para las personas como para todo el tejido económico ofrecer una alternativa de movilidad entre los espacios. Por lo tanto, sigue siendo un proyecto que año tras año se va retrasando y que desconocemos, porque desconocemos todavía ningún dato. Por lo tanto, nosotras siempre vamos a apostar por esa movilidad y ese transporte que nos permita conectar nuestro municipio, nuestro territorio y además poderle dar oferta a las personas, que por ejemplo en Araba es fundamental. Y una última cuestión, entre las preocupaciones de Focus, además de lo que tiene que ver con la economía, destaca la inseguridad ciudadana. ¿Diría que Vitoria es una ciudad no segura? No, yo diría que Gasteix es una ciudad segura y lo vemos con los datos que tenemos encima de la mesa. Es verdad que se generan situaciones en las que se generan miedos, incertidumbre. Lo hemos visto en dos incidencias que han ocurrido en Gasteix en los últimos meses, pero tenemos una ciudad segura. Los datos lo avalan. Tenemos un ratio de policía alto en el que habrá que hacer una revisión, habrá que hacer un plan estratégico y valorar dónde se encuentran las necesidades. Si necesitamos una policía de cercanía, si necesitamos reforzar en determinadas áreas, como puede ser juventud, infancia o si necesitamos para mujeres. Hacer esas conexiones de policía con los barrios para conocer la realidad de cada uno de los espacios dentro de nuestra ciudad. Hacer una revisión y, sobre todo, tener una policía basada en derechos humanos que nos ofrezca esa seguridad y esa parte preventiva que para nosotras es fundamental. Por lo tanto, tenemos la capacidad de poder trabajar, de poder tener una policía que ofrezca esas medidas y tener una ciudad segura. Nosotras queremos una ciudad de convivencia, que creemos que Gasteix es una ciudad de convivencia y en eso vamos a seguir. Una última, porque se me ha olvidado preguntarle por la abstención. No sé si le preocupa que la gente decida no ir a votar y las consecuencias que yo tenga. Por ejemplo, antes lo comentábamos también en la tertulia, para que la entrada de Vox sea más fácil. Cuanta menos participación, la ultraderecha lo tiene más fácil porque el umbral es más fácil de conseguir. De momento, vemos que en Vitoria no entra Vox y en las principales instituciones del país. ¿Es una preocupación también para HB? Sí, es una preocupación sobre todo porque tenemos que entender que la política es una herramienta para decidir cómo vamos a vivir. Algunas veces a las personas jóvenes les suena muy lejana la política, pero la política decide por dónde se construye una calle, la política decide dónde se va a ubicar un centro de salud o la política decide dónde vas a tener un espacio determinado para poder jugar o cómo van a ser los empleos públicos que ofrezca el ayuntamiento, por ejemplo, en mi caso. Por lo tanto, la política es importante y tiene que convertirse en esa herramienta de transformación. Para mí es importante que no haya abstención, que la gente decida, eso es fundamental, que la gente decida qué quiere o qué no quiere. Y sobre todo, la gente joven, que igual hay como una mayor desafección o un menor interés en la política, me parece que es muy importante que todas esas demandas que tienen, de un empleo digno, de poder acceder a una vivienda, de sus preocupaciones, de querer hacer la institución más cercana, tienen que movilizarse o tenemos que conseguir movilizar y explicarles qué es la política, el valor que tiene la política para realmente que vean que es importante ese 28 depositar tu opinión, lo que tú consideras, porque va a ser quien va a marcar cómo va a ser, en este caso, tu ciudad los próximos cuatro años o la ruta que va a seguir tu ciudad en los próximos años. Por lo tanto, esperemos que sigan votando. Y sobre todo, que de esa desafección no se beneficie esa ultraderecha, que lo único que busca es ir en contra de los derechos de todas las personas. Por lo tanto, tiene un doble valor que la gente se movilice ese día 28 y que acuda a votar y que decida. Pues Rocío Vitero, candidata de HVILDU a la alcaldía de Vitoria, Gasteis, es que recasco. Sí. Y Y Y ¡Gracias!